Si naciste siendo mujer, deberás ser delgada. Ese es tu decreto. Ese es tu mandato. Serás valorada por la circunferencia de tu cintura, el grosor de tus muslos o el ancho de tus caderas. Y tu valía será mayor en la medida en que más te encojas. Deberás vivir con hambre. Ese es tu destino. Aprenderás a soportarla, resistiéndote a tus deseos de alimentar tu cuerpo. Tendrás alimentos prohibidos, mismos que serán simultáneamente permitidos a tus pares masculinos. Aprenderás a decir a los demás que no tienes hambre, que ya cenaste. Aprenderás a mentir, mientras por dentro te carcomen las ganas de comer. Te adoctrinaremos para que vivas en una hambruna perpetua, creyendo que lo haces por decisión propia, y porque tú así lo deseas. Creerás que esto es tu elección. Te avergonzaremos y humillaremos de maneras inimaginables con cada gramo subido, para que entonces hagas del adelgazamiento tu proyecto de vida. Vivirás con hambre. Vivirás débil. Vivirás cansada. Vivirás irritable. Sin embargo, creerás siempre que todo este sacrificio merece la pena, ya que recibirás cascadas de alabanzas y alabos con cada gramo perdido, mismos que lograrán su cometido. Te volverás cada vez más y más pequeña, hasta casi desaparecer.